No tenemos luz. ¿Desde cuándo? El 22. ¿Así que pasaron la Navidad sin luz? Sí. ¿Cómo se las arreglaron? Con vela. Con vela y comprando algo fresco, pero no se podían estar. Venimos a reclamar el tema del agua. El servicio es pésimo, nos ha arruinado los artefactos, por ejemplo, filtros de agua, nos ha arruinado ropa, lavarropa. Es tremenda el agua que entra. Ya no sé si usted tiene la misma situación, pero a nosotros nos sale marrón directamente el agua. Barrio San Martín, el sector norte de la ciudad. Tuve un día sin luz, justo, vi fuera de Navidad. Y bueno, vengo por este reclamo porque se arruinó la mercadería que teníamos en el freezer y todo. Con este tema de que tal vez descuenten por lo menos la boleta de diciembre. Yo creo que sería mejor que la empresa demuestre, ya que de esa manera los usuarios, que son los damnificados, evitarían tanta molestia. Además, tener que reclamar algo que es obvio, que a todos no ha pasado. Digamos, no hay un barrio que no haya tenido un problema. Si no era el agua, era la luz. Mientras se resuelve esta polémica, los usuarios que reclamen, trámite que podrá hacerse en principio hasta el 28 de febrero, deben tener en cuenta los siguientes requisitos. Tener que concurrir acompañando documento con documento de identidad, la última factura, y si no es titular de la cuenta, el instrumento que lo vincula. O sea, por ejemplo, si es un inquilino, el contrato de la ocasión, que si no lo tiene en el momento, lo puede agregar después. Y nosotros estamos dictando una resolución que, contatada la situación, automáticamente se le otorga el beneficio. Esto por una cuestión de economía procesal. O sea, evitarnos el desgaste, que de pronto todos sabemos que en tal barrio, en tal zona, en tal sector, una manzana que no ha tenido absolutamente, no tuvo luz o no tuvo agua, entonces evitar el trámite engorroso si sabemos que corresponde hacer la compensación.